Shaburruks presenta Echos de Terror Y un par de escalofríos Pero bueno, los invitamos a escuchar Los cuatro relatos que preparamos para ustedes Si es que se atreven Y en fin La noche se avecina y comienza mi guardia Esto es Echos de Terror Durante un tiempo Mi hermano trabajó en la reserva del Pinacate Y el gran desierto del altar En nuestro natal estado de Sonora En México El Pinacate es un lugar visitado Por muchas personas Por su condición única Llena de cráteres Resultado de las formaciones volcánicas Así como de una cantidad inmensa De especies que son endémicas de este sitio Por la noche El cielo estrellado También es una gran atracción Porque se pueden observar Cualquier cantidad de constelaciones Y cuerpos celestes Por esta condición Es uno de los lugares En donde más reportes de ovnis suceden Y es en este contexto En el que toma relevancia la historia Mi hermano estaba a cargo Del equipo de protección y conservación Por lo que se mantenía instalado De fijo en la reserva Gran parte de sus actividades Se centraban en la atención Y cuidado de animales Que sufrieran alguna clase de accidente O que requirieran auxilio veterinario Tratándose del desierto Muchas de estas especies Están más activas durante la noche Para evitar las altas temperaturas Y es en estos horarios Donde las monitorean Y se hacen diferentes recorridos De supervisión Aunque en una escala Poco significativa Al menos entonces Existe la caza ilegal De algunas especies Para su venta Como animales exóticos Por lo que la supervisión También está enfocada A evitar este tipo de actividades Desde que mi hermano llegó Le advirtieron Que era frecuente Ver luces en el cielo Que se movían Con trayectorias erráticas Y a velocidades variables Y poco predecibles Los testimonios De otros empleados De la reserva De haber visto ovnis Eran parte habitual De las conversaciones Sin embargo Todo quedaba En avistamientos A la distancia Y siempre con relación A objetos luminosos Que se desplazaban En el firmamento Muy pronto Mi hermano Pudo ser testigo De primera mano De que en efecto Estos fenómenos Eran frecuentes No obstante Al tratarse El pinacate De un lugar especial En muchos sentidos Resultaba ser Menos intimidante Desde esa óptica En un recorrido nocturno Encontraron Un ejemplar macho De berrendo sonorense Una especie De antílope americano Que es endémico Del desierto de altar Y que está En una situación delicada En cuanto a extinción Se refiere Tenía una de las patas Lastimadas Y si bien No lo podían retirar De la zona Tanto por ley Como porque son Animales muy veloces Mi hermano Si que podía Intentar auxiliarlo Así lo hizo Y le colocó Un dispositivo De rastreo Para poder Encontrarlo después Y monitorear Su proceso De curación Un par de noches Transcurrieron Y el equipo Salió en búsqueda Entre otros Del berrendo Esa noche Mientras el equipo Hacía el recorrido Se podía apreciar En el cielo Un objeto Muy brillante Que parecía flotar En una zona A media distancia Según los cálculos De mi hermano Desde el jeep En el que iban Debían ser Como unos 15 kilómetros Por mala suerte O destino Si quieren verlo así Era justo En la dirección En la que aparecía Registrado el berrendo La luz Hacía movimientos Circulares Que parecían Cortos a la distancia Sin alejarse Mucho del punto Que parecía rodear A medida que Se acercaban Y por obviedad De la perspectiva El objeto Se iba haciendo De mayor tamaño Cuando se encontraban A unos 5 kilómetros Del berrendo Y el objeto Los dispositivos Electrónicos Comenzaron a fallar Celulares GPS Etcétera Y para ese punto Otros miembros Del equipo Sugirieron dar vuelta Y regresar La siguiente noche Mi hermano Se aferró A que debían seguir Cuando estaban Realmente cerca Cosa de un kilómetro De la ubicación Que habían identificado El objeto luminoso Hizo un movimiento Vertical en descenso A una velocidad Extrema Mi hermano Lo cuenta Como si fuera Una bombilla eléctrica Arrojada Con fuerza al piso En ese momento Los aparatos electrónicos Volvieron a funcionar Y el berrendo Aparecía localizado Ligeramente En celeste A poco menos De 2 kilómetros De distancia Como el objetivo Era auxiliar al animal Y para evitar Ir a donde estaba El objeto brillante Llegaron al fin A atender al berrendo Pero inmovilizarlo Resultó mucho más complejo Que en la primera ocasión Buena señal Significaba que había mejoría Finalmente lo lograron Y se le hizo La atención correspondiente Que afortunadamente Sería la última En esa ocasión Dejaron ir al berrendo Y mientras recogían Sus instrumentos Y demás Escucharon que algo Se acercaba a ellos Es muy raro Que los animales Se acerquen a los humanos Y es muy mala señal Pues significa Que están en modo agresivo Las opciones Eran múltiples Podría ser un puma Un lince O incluso un jabalí Son animales No tan grandes Pero que te pueden lastimar Muchísimo Mientras iluminaban la zona Para ver Qué es lo que ahí rondaba Los aparatos electrónicos Volvieron a fallar Gritó uno de los compañeros Cuando al alumbrar Con su linterna Reveló una figura humanoide Que los miraba directamente Mi hermano dice No poderlo describir Como quisiera Pero explica Que era una figura Alargada Con la cabeza Y ojos Muy similares A como aparecen En muchas películas Ojos negros Uniformes Y alargados Y un cráneo Ovalado Como deformado En sus manos Había dedos De una longitud Mucho mayor A la de un humano Aterrorizados Huyeron con toda velocidad Para subir allí Y salir de esa zona Tan rápido Como les fuese posible En lo sucesivo Evitaron los recorridos En zonas cercanas A esos objetos Luminosos en el cielo Que por supuesto Siguieron siendo avistados Hasta la fecha Mi hermano sostiene Que lo que vieron Fue un ser de otro mundo Que con toda certeza Estaba relacionado Con ese objeto luminoso Que vieron Antes de llegar A ese sitio ¿Por qué estaban ahí? No hay nada Que sepamos al respecto Es solo un evento más Dentro de este Inmenso Y prácticamente Desconocido Universo Los animalitos Que invitamos A vivir con nosotros En forma de mascotas Se vuelven parte De nuestra familia Los podemos llegar A querer tanto Que los consideramos Uno más de nosotros La historia Que quiero compartir Comienza así Con un gato Muy lindo Que llevaba El nombre de Sombra Sombra era el gato De una mujer A quien yo cuidaba Y atendía Como parte de mi trabajo La señora Almita La señora Rocío Hija de Almita Se encargó De asignarme La tarea De atender a su mamá Y resolver Los menesteres domésticos Almita era Una señora Muy linda Y dulce Y la verdad Es que salvo Por las visitas Ocasionales De su hija O mi presencia Al atender Mis responsabilidades La única compañía De la señora Almita Era su adorada Mascota Sombra Era un gato De buen carácter Y disposición De color negro Oscuro De ahí su nombre Y ojos De un amarillo Intenso Otro aspecto Interesante Es que fue Extremadamente longevo Vivió 17 años A la fecha Es el único gato Al que yo he visto Con canas En su pelaje Sombra Era la luz De la vida De Almita Quien había depositado Su atención Y amor En el amable felino Que se notaba También Muy apegado A su ama Pero La hora Nos llega a todos Y un día Le llegó al menino Y eso Afectó seriamente A la señora Almita Quien se quedó Muy triste Por la perdida Sin embargo Esta no fue La última vez Que estaría Con nosotros Muy pronto Después del Deceso De Sombra La señora Almita Decía verlo Por la casa Por instantes breves Al principio Tanto la señora Rocío Como yo Pensamos Lo más simple La nostalgia Le hacía a la señora Almita Imaginar cosas No obstante Yo comencé A experimentar Cosas inexplicables Digamos Después de trapear Estando solo La señora Almita Y yo Aparecían Huellitas de gato En el piso Aún húmedo Como si hubiera Caminado por ahí Al estar de pie De pronto Se sentía El gato Pasar entre las piernas Frotándose Como lo hacen Los animalitos Para demandar Con cariño Esto No nos daba miedo Pues para la señora Almita Era una especie De consuelo Y a mí me daba Ternura El concepto De que el espíritu De una mascota Fuera tan leal Fuera tan leal A su humana Ni siquiera Ver como de pronto La señora Almita Aventaba Buelas de estambre Que se movían solas Me causaba El menor nervio Además de todo esto La señora Rocío Se hizo De un gato propio De características similares Y le llamó De la misma forma Sombra A quien Yo le llamaba El sombrados Lo curioso Es que cuando Lo llevaba A casa De su mamá El sombrados Actuaba extraño Por momentos Como Viendo hacia la nada Y parecía jugar Con algo Que nosotros No podíamos ver Pero Sospechábamos Que era El sombrado Original Desafortunadamente Esto no era Todo lo que sucedía En casa De la señora Almita Conforme los años Pasaron Se le complicaba Más desplazarse Y moverse Por lo que un día La señora Rocío Llegó con una Vieja silla de ruedas En un intento De facilitar Las cosas La silla Era muy antigua Estaba Aún hecha De madera Incluso Las ruedas Y había Pertenecido A una de las Tías De la señora Almita Desde Que la silla Llegó Madre E hija Discutieron Pues Almita No quería Utilizar la silla Siempre que La señora Rocío Estaba ausente Almita Me pedía Que sacara La silla Al patio O algún otro Lugar Que no estuviera Cerca de ella Me contaba Historias De la propietaria Original Su tía Diciéndome Que se trataba De una mujer Mala Que gustaba De hacer daño A la gente Y causar Conflicto Además de Otras cosas Que nunca me aclaró Y que No le pregunté Por prudencia Pero podría Teorizar Que esas cosas Involucraban Actividades Esotéricas Pero Es solo Una suposición Un día No mucho tiempo Después de la llegada De la silla Yo no pude Ir con la señora Almita Y me organicé Con mi hija mayor Brenda Para que asistiera En mi lugar Ella estaba Advertida De la situación De sombra Por lo que Cuando experimentó Lo de las huellitas Al tapear Y otros fenómenos Lo tomó Con la misma actitud Que yo Hasta ahí Todo estaba tranquilo Para lo que No estaba preparada Era para lo siguiente Después de llevar A la señora Almita A su habitación Mi hija Bajó Hacia la cocina Para dejar Preparada La cena Al pasar Por la sala Se percató De que ahí Se encontraba Una anciana De aspecto Muy intimidante Y con una expresión Malévola Sentada en uno De los sofás Justo Al lado De la silla De ruedas Brenda Se asustó Mucho Y se tuvo Que controlar Para no gritar Y en consecuencia Alterar a la señora Almita Huyó a la cocina Trabajó Rápidamente Y cuando volvió A casa conmigo Me contó Muy nerviosa Lo sucedido A partir de entonces Cada vez Que la silla Estaba dentro De la casa Que era Cuando la señora Rocío Iba de visita Se sentía Una vibra Horrible El mismo Sombrados Bufaba Cuando pasaba Cerca de la silla De ruedas Almita Siempre me pedía Que sacara La silla Antes de irme Finalmente Un día Me confesó Que había visto A su tía Varias veces Rondar por el patio Y ella lo atribuía A que el espíritu Estaba aferrado A esa silla Todo esto Se repitió De manera cotidiana Hasta el fallecimiento De la señora Almita Mismo Que me dolió Bastante Porque llegué A tomarle Muchísimo cariño Durante un tiempo La señora Rocío Me pidió Que tratara De mantener En orden La casa De su madre Pero No duró Mucho Este arreglo En esta temporada Yo trataba De llegar Muy temprano A hacer mis cosas Rapidito Y salir pronto Ya no se sentía La dulce presencia De sombra Ya solo se percibía Una vibra oscura Vibra Que emanaba De la silla Que hasta donde sé Sigue ahí Y puedo suponer Que también El espíritu De la malvada mujer Que se aferra A esta Como incontables personas Comencé mi trayectoria laboral En un call center Eso podría ser Historia de terror suficiente Para muchas personas Pero haciendo eso De lado Es en la ejecución De mis actividades diarias Que me ha pasado Lo más extraño En mi vida La rutina Era simple Teníamos bases De datos De leads O clientes potenciales A quienes debíamos Ofrecerles servicios Financieros Seguros Tarjetas de crédito Etcétera Es un trabajo Que requiere Mucha resiliencia Porque la mayor parte Del tiempo No te toman la llamada Te contestan De mala gana O llegan a tomarlo Como una oportunidad Para burlarse De quien está Del otro lado De la bocina No fue hace tanto tiempo Pero cuando yo hacía esto No había tanta regulación Como ahora Por lo que no quiero Ni pensar En lo difícil Que debe ser En estos días En ese entonces Nuestro manager Tenía una estrategia De venta cruzada En la que todos Teníamos hasta Tres intentos Con un lead Y a menos De que obtuviésemos Evidencia contundente De rechazo Ese lead Rotaba A otro compañero Que seguía Un script Diferente Era muy difícil Que alguno De nosotros Marcara Con la verdad Los rechazos Porque formaba Parte de nuestras Métricas E indicadores Y podría hasta Costarnos el trabajo En otras palabras La rotación De leads Era lo común Y entre nosotros Si nos llegábamos A decir Cuáles eran Pérdida de tiempo Bueno Al menos Entre los que Teníamos Buena relación Una de tantas Tardes de trabajo Cerca de las 4 pm Hice la llamada A una mujer De nombre Karen Cuyo apellido Considero mejor No compartir Usé mi script Tal como lo indicaba Mi entrenamiento Y la mujer Me contestaba Con sollozos Y visiblemente Alterada Esto No está En el manual Pensé Mientras Sugería a la mujer Que podría llamarle En otro momento Si lo deseaba Ella insistió En que no Que estaba bien Seguí con mi Discurso de oferta Hablándole De los beneficios De contratar Un plan de seguros En conjunto Con una tarjeta De crédito La mujer Me contestó Con un tono Macabro ¿Eso sirve Para los muertos? Yo estaba Completamente Desconcertado Y solo pude Contestarle Que no le comprendía La mujer Me dijo Que siguiera Explicándole Continué Con más detalles Sobre los montos De la suma asegurada Y otros aspectos Específicos Pero la realidad Es que mi mente Estaba ya distraída Y solo podía pensar ¿A quién rayos Le estoy llamando? Mientras le explicaba Eso La mujer Me interrumpe Y me llama Por mi nombre Completo No sé Cómo podría saberlo Y pensaba En que quizá Al presentarme Le dije mis dos apellidos En lugar de solo Mi nombre de pila Y uno de estos Lo más escalofriante Comenzó Cuando la mujer Me dijo ¿Y cómo está Tu novia Adriana? Esto ya carecía De sentido En efecto Mi novia En ese momento Se llamaba así Y no había manera De que fuera normal Que ella supiese esto Yo estaba mudo Y la mujer Reía al tiempo Que me decía Los nombres De las personas Que estaban A mi alrededor En ese momento Colgué Para terminar La llamada En el sistema Solo registré A Karen Como no interesada Pero sabiendo A quién Le asignarían La siguiente ronda De intentos Fui a prevenir A mi compañero De lo que me había pasado Sugiriendo Que no la llamara No me hizo caso De hecho Lo primero que hizo Fue llamar Al número de Karen Tan pronto Le fue asignado Un día después De que yo lo hice Mi compañero Se acercó a mí Contándome que Haciendo caso Omiso De mi sugerencia Decidió llamar A Karen Como primera En su lista Según cuenta Contestó Una mujer mayor Que se identificó Como la madre De Karen Y que estaba alterada Además de identificarse Alcanzó a vociferar Que su hija Había fallecido La mañana anterior Y que ella Acababa de recibir Sus pertenencias Como parte del proceso De identificación Del cuerpo A principios de 2015 Yo me encontraba De viaje de trabajo En Estados Unidos Dando mantenimiento A maquinaria de minería Cheyenne La capital de Wyoming Era mi base Para trasladarme en auto A las diferentes ubicaciones Mineras del estado Que se encuentran A distancias accesibles Desde ahí Recorridos entre 45 minutos Y 3 horas Dependiendo donde tuviera que ir Para mí era algo relativamente habitual Tenía ya algunos años Trabajando para la empresa Que daba estos servicios Y dos veces por año En el primer y tercer trimestre Yo pasaba aproximadamente un mes Recorriendo los caminos Para llegar a las ubicaciones Donde se tenían equipos A los cuales se les debía Dar mantenimiento Al no existir un vuelo directo Volaba desde México Hasta Denver, Colorado Donde rentaba un auto Y manejaba hasta Cheyenne Donde la compañía Tenía unas viviendas Donde nos podíamos instalar Durante nuestra estancia En el viaje que les cuento Al llegar a Denver Y a la agencia de renta De automóviles Sucedió algo atípico No había ningún automóvil disponible Al parecer Un evento local Atrajo turistas inesperados Y para mi mala fortuna Justo al momento de mi llegada Todos los autos Se habían rentado Aunque no me encantaba la idea Intenté en otra De las agencias cercanas De la competencia La empresa tenía convenio Con la primera agencia Y sería una pesadilla Justificar los viáticos Con otra El chico que la atendía Se veía novato Sin contar que tenía un gafete Que decía que estaba en entrenamiento Lo cual tampoco me dejó muy cómodo Pero no tenía otra opción Revisaba en la computadora La disponibilidad de autos Y parecía que no era Mi día de suerte Todo agotado Yo empecé a hacer Tremendo coraje Y el chico En una buena actitud de servicio Me dijo que le diera un segundo Que él recordaba Que en el inventario Aparecía un auto Pero que el sistema No le permitía asignarlo Lo presioné un poco Explicándole mi situación De urgencia por el trabajo Y en un esfuerzo especial El joven logró resolverlo De alguna forma El auto en cuestión Era un Toyota Corolla 2008 Uno de los que ya tenía Algunos añitos encima Comencé mi viaje Hacia Cheyenne Con un retraso De un par de horas Por el imprevisto De la renta del auto Pero también Más tranquilo De que se pudiera resolver Durante el trayecto Me llamó mucho la atención Que se escuchaba Una especie de golpeteo En la parte trasera del auto Temía que fuese la suspensión O algo así Por lo que me paré En una estación de gasolina Para revisarlo Pero todo parecía en orden Sin embargo El ruido siguió Durante todo el trayecto Ya instalado en Cheyenne Me fui a dormir temprano Para salir a buena hora En la mañana Hacia mi primer destino Cobar Una de las minas Más antiguas del estado A mitad de la noche Me despertó el sonido Del claxon del automóvil Que sonaba continuo Como si alguien Me estuviese presionando Me levanté en camino A la cochera Y justo antes De abrir la puerta Para salir El sonido se detuvo Sin embargo El auto estaba Con las luces encendidas Y las ventanas abajo Revisé la cochera Y los alrededores De la casa Pensando que algún intruso Pudiera estar cerca Pero no había nadie Regresé a dormir Las pocas horas que pude Manejando hacia Cobar El ruido que escuchaba El día anterior Se intensificaba Parecía como si golpearan Dentro de la cajuela No me detuve Hasta llegar a Cobar Momento en el cual Abrí la cajuela Esperando encontrar algún animal Pero estaba vacía Salvo por la llanta de refacción Y las herramientas Me puse manos a la obra Con mi trabajo Y una de las máquinas Tenía un desperfecto Esto me obligó A pasar todo el día Haciendo reparaciones Además de darle mantenimiento A las que estaban En buenas condiciones Pero que lo requerían Por protocolo Terminé justo Cuando el sol Comenzaba a ocultarse Considerando que Por la época del año En la región Esto sucede Hacia las 4.30 pm De regreso Hacia Cheyenne El golpeteo En la cajuela Se intensificaba Lo que me tenía Muy inquieto Pues si era una falla Del auto Podría dejarme Varado en la carretera Esto pasó A segundo término Cuando de la nada El radio del auto Se encendió Y empezó A sonar estática Luego de esto En la radio Se escuchó La voz de una mujer Que entre sollozos Pedía ayuda Para mí esto fue suficiente Al día siguiente Manejé de regreso A Denver Para devolver el auto Y ver si había otra opción Cuando llegué a la agencia No estaba el mismo chico Que me había ayudado Estaba alguien Que se veía claramente Con más experiencia Al regresar el automóvil Expresó su sorpresa De que tuviera este auto Diciéndome que estaba Registrado en el sistema Que no se debe rentar Le conté De las experiencias Extrañas que tuve Y el encargado Me dijo Con cierto recelo Que el motivo Por el que ese auto No se rentaba Es porque varias personas Habían pasado Por lo mismo que yo Que la agencia No se podía deshacer Del auto Pero restringían su renta Para evitar quejas De los clientes Me reveló Que el auto Tenía la historia funesta De que en la cajuela Años atrás Encontraron El cadáver De una mujer Vaya Al menos llegaron Al final del episodio Ya nos dirán después Cómo es que lo hicieron Como siempre Les agradecemos Que den like A nuestro contenido Que lo compartan Y se suscriban Si es que no lo han hecho Los esperamos La siguiente semana Descansen Ecos De terror ¡Gracias!